La muerte de Juan Pablo II No sé si os habéis fijado, en los primeros seis puntos son todos precisamente relacionados con el Vaticano, ¿verdad? El otro aún no lo sabemos, o parece que no, parece que es un encuentro entre Estados Unidos e Israel con sus diplomáticos principales, ¿no? Seis treces nos salen al principio, y otro por aquí, que coincide con las mismas fechas, más o menos, ¿eh? ¿Esto es una casualidad? ¿Es una coincidencia? ¿Por qué en todos los periódicos, continuamente en la televisión vaticana que metía para todas las cadenas, se daban tan a menudo estas cifras, pam, 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 se repetían? También, si comprabais los periódicos de la época, de esos momentos, cualquiera podíais verlo esto. Pero, ¿cuántos de vosotros se percató para estas casualidades? Quedaba trece. Pues, vamos a ver si esto son coincidencias, son casualidades, o quizás se estaba dando un mensaje con esto. Como si fuera un código cifrado, ¿entendéis? Lo mataron, ¿no? Bueno, como está, las trece lo mataron, pobre. ¿Lo mataron? Yo aquí no voy a entrar. Yo aquí no voy a entrar. De hecho, si nosotros recordamos la primera conferencia, ¿recordáis el significado del trece? Para las personas o para la gente de la cual hemos venido tratando en estas dos anteriores charlas. Si lo recordáis, estábamos hablando del mundo de la masonería, que utilizaba la cábala, dando un significado a los números, místicamente hablando. Entonces, quizás conviene recordar qué significa el trece. Vamos a verlo. Muerte y nacimiento, cambio total, transformaciones, doce más uno, igual a qué? Mesías. Esto es según la interpretación cabalística. Por tanto, esos trece, ¿podemos coger una relación con lo que significa? Lo iremos viendo poco a poco hoy. Pero, además, en satanismo u ocultismo, el trece significa un poco más allá de esto. ¿Lo vemos? Igual a Lucifer o Satanás. Si cogemos lo que quiere decir de un sitio, que era Mesías, y lo que significa en ocultismo, que es Lucifer, ¿será que alguien está anunciando un Mesías, que será Lucifer? ¿Es una inducción a lo que os llevo? ¿O es un planteamiento un poco lógico, sabiendo cómo funciona el mundo esotérico por este lado? Pero, ¿cuál es el cambio que anuncian? Fijaros que el trece simbolizaba un cambio. ¿A qué cambio se están refiriendo? Pues a la transformación de ese nuevo orden mundial, del cual visteis precisamente en los billetes de un dólar, y están preparando el terreno, ¿para qué? Para que aparezca un falso Mesías, no un verdadero Mesías, sino uno de falso, que no va a ser otro personaje que Lucifer, que Satanás. Quizás alguno de vosotros se pueda plantear, ¿pero este personaje existe? Pues, ya iremos viendo las cosas, cada cosa en su momento. ¿Y qué pasó en Fátima, en Portugal, los días trece de cada mes, a las trece horas, en el año 1917? ¿Podemos verlo? Sacado de apostolado católico, no es ningún invento mío, ¿eh? La Virgen de Fátima. Aquí explica un poco la historia de la aparición de la Virgen de Fátima, que dice que un ángel primero, un ángel de la paz, se apareció a los niños preparándolos porque luego vendría la Virgen, que estuviesen preparados para ese gran momento. Hace gracia porque incluso cuando empezáis a leer, la Virgen le dice a las niñas que muy bien, porque eran tres, pero al niño le dice, o vos retas mucho, o tú lo tienes un poco chungo. Yo supongo que el pobre niño se debería pasar todos los días rezando a base de bien, porque después de una cosa así, debe ser muy fuerte. Esto podemos dudarlo que sucedió o no sucedió, pero ¿sabéis? Si empezamos a investigar un poco, os dais cuenta que numerosos testigos relatan que lo vieron y apareció en periódicos de la época, en Portugal. Y además, con algo muy curioso. El Sol hacía algo y todo el mundo lo vio. El Sol no se estaba quieto. Esto no es normal. Muchos testigos lo vieron. ¿Todos estaban locos? ¿Todos estaban bajo una presión extraña? ¿Qué pasó en verdad allí? Pero, ¿os habéis dado cuenta? Treces. Otra vez treces. En una aparición pretendida de una Virgen. Pues, yo no sé si lo sabéis, pero estos dos últimos papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI, han dicho públicamente, los dos, que eran muy devotos de la Virgen, precisamente. De la Virgen. ¿Puede ser que sea la Virgen quien se apareció? Si estamos relacionándolo todo con treces, ¿por qué otra vez estos treces tan extraños, tan continuados? Si vemos que el trece, en verdad, para ellos es Lucifer, ¿quién se apareció en verdad? ¿La Virgen o Lucifer? Os voy a transmitir a un texto profético, escrito de hace un montón de años, se encuentra en la Biblia II de Corintios, precisamente. Capítulo 11 y versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto lo advertían los escritores bíblicos. Satanás tiene suficiente poder para tomar apariencia de alguien, precisamente, celestial. Pero ahora vamos a fijarnos en una frase de un cardenal, José Policarpo, que Benedicto XVI, terminando el cónclave, le dijo agarrándole de las manos y hablándole de Fátima. Está sacado de periódicos, ¿eh? Ya lo veis. Conmemoraba los 88 años de las apariciones de Fátima en el santuario. Cosa extraña, conmemorar un 88 aniversario, normalmente pueden ser 25, 50, 75, de 10 en 10, de quinquenios, pero el 88, ¿sabíais, como comentamos, que el 11 tenía una cierta importancia, ¿verdad? El 88 nos sale también como múltipo de 11. Luego entraremos un poco en detalle en esto. Vamos a ver qué nos dice. Él prometió algo a su santidad. Dice, prometí que el día 13 vendría a poner a los pies de Nuestra Señora su pontificado. Si nosotros, sabiendo esto, traducimos el 13 por la palabra que antes hemos dicho, ¿a los pies de quién venían a ofrecer su pontificado? De Satanás. Puede ser. Estamos hablando de una institución religiosa sumamente importante, cristiana. ¿Puede ser eso? Si seguimos leyendo, y supongo que ya lo sabéis, Juan Pablo II tuvo un atentado, ¿verdad? ¿Lo recordáis todos? Y, ¿qué día ocurrió? Un 13 de mayo. Cosa extraña, ¿eh? Y él dijo, y esto supongo que ya habéis conocido por todos, que a él lo salvó la mano de la Virgen. ¿Sí? Él lo dijo. Aquí tenéis la fotografía incluso. El momento del disparo. Es impresionante, ¿verdad? Cuando vemos imágenes así. Pero hay otra frase, que también me gustaría ir destacando. ¿Puedes clicar, si es, Pablo? Atención. El cardenal aseguró que todo el trabajo pastoral de Fátima cumple las indicaciones del Papa. Sean de profundización de la autenticidad de la vida cristiana. Y atención a esto. De diálogo ecuménico o interreligioso, o de construcción de la armonía y la paz, al acoger a cuantos vienen con el corazón recto. Yo no sé si os dais cuenta de esta importante frase. Es diálogo ecuménico su máximo objetivo. ¿Qué es el diálogo ecuménico? El buscar la unidad religiosa. Sabéis que el cristianismo está dividido. Católicos, protestantes, luego hay judíos por allí, el mundo musulmán por allá. Prioridad absoluta. ¿Qué es esto? Pero, yo no sé si os habéis fijado en la otra parte, al acoger a cuantos vienen con el corazón recto, a estos se los acoge, porque quieren la unidad. Pero, ¿y los que digan que no se quieren unir a este movimiento que están propiciando tan intensamente? ¿Serán acogidos? ¿O van a ser desechados? Porque según ellos no van a llevar el corazón recto. Esto nos debe hacer pensar, ¿eh? ¿Puedes cambiar? Esto nos debe hacer pensar, ¿alún lo que está utilizando? Sí, y aquí tienen la unidad. Gracias.